¿Qué es la gastronomía? Tenemos que tratar de utilizar ese conocimiento en torno al mundo de la alimentación para empoderarnos y entender que la gastronomía puede ser una parte activa para construir o cocinar un planeta o un futuro mejor. Si nosotros enseñáramos a las nuevas generaciones a qué son los productos, qué es el sector primario, cómo planificar un menú mejor, cómo comprar, cómo cocinar, cómo alargar la vida de esos alimentos, qué hacer con esos desechos orgánicos, yo creo que construíamos un futuro mucho más sostenible. Pretendemos, no sé si lo conseguimos, pero pretendemos que la experiencia no sea simplemente llegar a un restaurante donde se coma excepcionalmente bien, eso es algo que se nos tiene que exigir. Además de eso, yo creo que hay otros ingredientes muchas veces aparentemente intangibles que tienen que estar también en esa experiencia, que son el entorno, el territorio, la cultura gastronómica, el legado del que nos disponen nuestros propios ancestros y con toda esa mezcla tratar de construir algo que busque o que pretenda la excelencia. Es verdad que cuando uno procura o pretende la excelencia, la dedicación es innegociable, pero es cierto que yo creo que la gastronomía también se está sabiendo adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a cómo la gente quiere vivir su pasión, que en este caso puede ser la gastronomía, y conciliarlo con su trabajo, con lo laboral. Y ahí estamos buscando ese equilibrio que no está siendo fácil para que la gente pueda dedicarse a lo que más le apasiona, pueda disfrutar de eso que le apasiona a los demás, a los clientes en este caso, pero también de una manera comedida y actual. Tan privilegiado en cuanto al entorno geográfico en el que me ha tocado nacer, cerca del mar, cerca de las montañas y los prados, con una gran cultura en cuanto al sector primario, con una gran cultura gastronómica de la que he bebido y de la que estoy viviendo, que me cuesta imaginarme el haber nacido en otro espacio y el crear a Zornillo en otro espacio.